hola a todos cómo están bienvenidos en este vídeo vamos a hablar como vieron el título con respecto a eso ya que algunas personas me han estado preguntando qué pasó con una de las parejas de este programa his men así que diciendo esto comenzamos con el vídeo y bueno como sabemos este programa ha sido muy pero muy popular en corea es el primer programa de reality no de de citas además en si el programa cuando recién se emitió hubo algunos problemas ya que algunas personas en corea hicieron protestas para que el programa no se emitiera pero bueno vemos de que al final si se emitió realmente muchas personas apoyaron a los chicos de este programa como dije fue un boom este muchas personas en corea le gustó el programa y también pues muchas personas del público internacional no de todo el mundo literal no como le dije fue tuvo una gran aceptación este programa de los chicos de his men y bueno qué fue lo que pasó el día de hoy se ha revelado de que al parecer uno de los chicos los cuales estaba en este programa tenía novio vamos a hablar de li xion ho y johnson ellos dos participaron se conocieron en el programa conocieron ahí y ahora último se ha revelado de que este johnson él al parecer tenía una relación con otro hombre de que estaba saliendo con otro hombre no después de que terminó el programa o sea de que lo engañó al otro básicamente él menciona de que los sentimientos habían cambiado y que por ese motivo había roto con su otra pareja y le había y le había enviado un mensaje de texto entonces li xion ho le había dicho de que le daba 24 horas para que explicara todo lo que había pasado y que dejara de mentir y si no en 24 horas él haría un live un en vivo y que por ahí iba a decir toda la verdad y bueno en un inicio johnson había negado todo este tema diciendo que él no estaba saliendo con nadie pero después de que leyó este mensaje diciendo que el otro pues la advertía no que 24 horas que él diga toda la verdad pues johnson publicó estas disculpas en sus redes sociales básicamente y dijo esto él dice creo que acabo de lastimar a li xion ho lo siento me disculpo sinceramente además estoy muy avergonzado de haber actuado de manera inmadura lo siento mucho haber defraudado a tanta gente incluyendo a li xion ho y bueno eso fue lo que publicó diciendo de que se estaba disculpando por todo lo que había pasado y se disculpó con li xion ho y bueno también les comento de que habían rumores de que él estaba saliendo con otra persona con otro hombre mientras que el programa estaba en grabaciones cosa que él lo desmintió él dice de que eso es mentira de que cuando el programa estaba en grabaciones él no salía con nadie sino que dice que este cuando terminó de grabarse el programa el reality recién ahí él comenzó una relación seria con la otra persona pero esto fue cuando cuando fue la finalización del programa dando a entender de que pues él no engañó a la otra persona no eso fue eso es lo que él menciona en ese comunicado bueno eso fue lo que pasó en realidad hay rumores de que lo engañó pero él desmiente todo él dice de que no lo engañó y ya por último les comento de que li xion ho a leer las disculpas de yang shion que había pues publicado en su instagram pues li xion ho acepta las disculpas dijo que las aceptaba que daba vuelta a la página y que ya no quería hablar más del tema así que bueno después li xion ho dejó de seguir ya no se sigue en las redes sociales ya no lo sigue en instagram así que bueno eso fue lo que pasó este como les dije el programa his men fue un programa bastante popular en realidad bastante popular no solamente en corea sino en todo el mundo así que bueno ustedes cuéntenme qué opinan con respecto a esto y ahora si terminamos por favor si gustó el vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir bye bye cuídense mucho